Una de las cosas más complejas a la hora de ser independiente y prestar o vender alguno de tus productos o servicios es ponerle un precio. Y en el camino te vas a encontrar un sinfín de clientes que no van a estar de acuerdo contigo por cuánto vale lo que tú haces. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué hacer cuando alguien te diga que por ahí me cobraron más barato? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Esto es música para nuestros oídos. Pero, ¿cómo me vas a cobrar eso si yo tengo a otra persona, a un primo, a un amigo, a un familiar que me cobra más barato? Música para nuestros oídos si quisiéramos que nuestro cerebro fallara. Porque esta es una de las frases que más lo enoja a uno. Porque es ofensiva, porque es denigrante, porque es grosera, porque hace que tu trabajo se sienta como una porquería. Larguese para donde le cobren más barato. Eso es lo que da ganas de decir. Pero no siempre nos podemos dar ese lujo. Pero hay algo que a mí me ha funcionado toda la vida y que es el secreto más grande para que ese tipo de frases no aparezcan. Y es que tú mismo siempre te tienes que dar valor, sino nadie te lo va a dar. Acompañado de una excelencia en tu trabajo y con una enorme calidad. Ten presente esto. Cobras barato una vez, cobras barato para siempre. Y lo más extraño e incomprensible. Cobrar barato resuena a barato, por ende eres cualquiera. Y cobrar costoso resuena a calidad, a una persona valiosa, a alguien que vale la pena pagarle. Es raro, pero así lo piensa la gente. Si tú cobras barato, siempre vas a ser el barato de todas las suscripciones y vas a ser solo el desbare cuando ya no tenga dinero para pagarle a alguien más que sí valga la pena. Pero si cobras verdaderamente lo que es y logras establecer una relación con tu cliente desde el principio, no vas a ser ese otro más que cobra lo que sea o lo que a mí me conviene, sino que vas a ser esa persona que a mí me soluciona, que me genera confianza. Y por tener un valor mucho más alto que lo normal, entonces yo me siento tranquilo y en confianza porque creo en su calidad. Precios bajos, calidad baja. Precios altos, calidad alta. Así lo es que es de la gente. Y a la medida que te posiciones con un muy buen precio y con un excelente trabajo, van a aparecer menos personas que te van a decir que yo conozco a alguien que me cobra menos. Y si de todos modos hay un atrevido que llega a aparecer, muéstrale tu trabajo, muéstrale tus resultados, muéstrale tu valor agregado, muéstrale tu experiencia, muéstrale lo que tú sabes hacer. Porque en el fondo, si te dice eso y no está dispuesto a pagar lo que tú vales, no es un buen cliente y de verdad no vale la pena tenerlo. Busca otro, que así como el busca otro más barato, tú encontrarás a alguien que pagará el precio por ti. Y recuerda que mi nombre es Alexander Bernardo Aguchayo y te mando un fuerte abrazo total, totalmente aranjado. Porque siempre es un placer y un honor no encontrarse a personas que te dirán ese tipo de frases, sino verme contigo nuevamente en Unas Lunes Naranjas.